Y el secretario del trabajo Miguel Romero anunció que tanto la gerencia de la autoridad de productos y alcantarillados como la unión independiente auténtica llegaron a un acuerdo que pone fin a la amenaza de paro anunciada por el liderato sindical. El funcionario indicó que se firmó la estipulación que promueve eficiencia en la operación de la autoridad y también se mejoran las condiciones económicas de los trabajadores. Romero agradeció a ambas partes por haber aceptado el llamado a negociar.